en el lugar donde usted vive, en su municipio, en su departamento, ¿fue sensible otro sismo que se registró durante las últimas horas? Pues bien, lo vamos a poner en contexto. Según ya el boletín informativo de Lindsay Gume, indica las coordenadas, la profundidad y la magnitud del mismo. Ahí tiene usted las imágenes y es que justamente se reporta este sismo afectando principalmente al departamento de Retaluleu, en donde se reporta el epicentro, con una magnitud de 4.5 grados en la escala de Richter. Tras este sismo registrado, se realizó, por supuesto, el trabajo de monitoreo a través de la Conred y sus delegaciones municipales. Hasta el momento se ha indicado que este fue sensible en Escuintla, en San Marcos, en Retaluleu, en Quetzaltenango, en Solorá y Xuchitepec. Espero que hasta este momento no se han reportado daños. Ahí tiene usted justamente la imagen que evidencia dónde fue localizado el epicentro de este sismo, que prácticamente hizo temblar a la costa sur del país. Hay que resaltar también que los últimos movimientos telúricos que también se han sentido en el territorio guatemalteco, prácticamente no es que se hayan enfocado en un área, sino como observamos, este es justamente en la litoral del Pacífico, en las costas de Retaluleu, pero por lo mismo fue sensible en varios departamentos de la costa sur. Y aclaro, no hay daños estructurales reportados en este momento, ni tampoco personas que hayan tenido que ser atendidas. Esto se registró aproximadamente cuando el reloj empezaba a marcar las 4 de la mañana, así que estas personas se levantaron completamente asustados. Ahí tiene usted las distancias epicentrales afectando Retaluleu, 27 kilómetros, Mazatenango, 40 kilómetros y Quetzaltenango, 65 kilómetros. Esta es la distancia a las tres cabeceras departamentales más cercanas. Ahí tiene usted la información. No hay reporte de daños estructurales, no hay reporte de personas heridas o que incluso hayan tenido que ser trasladadas por crisis nerviosa. ¡Gracias!